Música Viene una ola, pero que ola, es pura espuma y huele a sal Sobre la ola, van las sardinas, salta que salta sin descansar Allá en la playa, sobre la arena, llevan los soles de camarón Y las sardinas, con voz muy fina, le gritan esta invitación Camarón, ven acá, ven acá camarón, a pasear, a jugar, vamos ya lindo camarón Yo no voy, yo no voy, yo no voy a pasear, yo prefiero dormir, yo prefiero descansar Pero un cangrejo, grande y muy feo, sin nada aviso apareció Y con sus muelas, como tenazas, quiso llevarse al camarón Y las sardinas, muy enojadas, dijeron todas pues a pelear Y don cangrejo, muy asustado, retrocediendo se fue a jugar Camarón, ven acá, ven acá camarón, a pasear, a jugar, vamos ya lindo camarón Ahora sí, ahora sí, ahora sí resolví, con usted deciré a pasear por el ancho mar